Unos 10.000 migrantes esperan sus papeles en el pequeño municipio de San Pedro, Tapanatepec, en Oaxaca, suroeste de México. Esta familia salió hace un mes de Ecuador y cruzó la selva del Darien. La dura travesía ha afectado a la hija de Lisette de apenas un mes y medio. Tiene fiebre y diarrea con sangre. El calor muy insoportable y viajar con una bebé muy pequeña se se foca muy rápido por el calor. Y también se deshidrata. En el país anterior nos trataron mal, nos bajaban del bus, nos rebuscaban el dinero, lo poco que traemos. En estas carpas improvisadas, Médicos Sin Fronteras atiende unas 300 personas a diario, familias y menores, sobre todo con problemas respiratorios por dormir en la intemperie y en el hacinamiento. Cuando la ONG se instaló en octubre, había más de 20.000 migrantes. El coordinador de la misión, Helmer Charris, advierte de los riesgos por este colapso. Está creando una aglomeración de personas que, junto con las malas condiciones de salud, la desalubridad, la falta de comida, la falta de acceso a agua, suficientes baños, puede crear algún brote o alguna emergencia sanitaria. Sumado al tapón de Tapachula, en la frontera con Guatemala, el gobierno mexicano ha impuesto un nuevo requisito para transitar por Oaxaca, el siguiente estado en la ruta migratoria, pero sin ofrecer unas condiciones dignas. En la salud, bueno, mi esposa ha estado todos estos días con fiebre, gripe, el pecho apretado, muchas cosas comemos de ahí donde cocinamos en la leña, cocinamos en una leña, pero las moscas, los mosquitos, todos pisan la comida, todo ese baño. Javier y su pareja deben bañarse y lavar su ropa en el río. Luego pasan todo el día en una fila bajo el sol para recoger sus documentos. En los 300 kilómetros partiendo de Tapachula hay hasta siete retenes migratorios, un recrudecimiento marcado por Estados Unidos, según el padre Solalinde, activista con una larga trayectoria en defensa de los derechos de los migrantes. Quieren hacer del sur como un gran corral, por no decir una cárcel, donde tengan que estar a fuerza los migrantes ahí. Estamos viendo que los quieren retener a toda costa, les dan documentos, pero esos documentos por muy breve plazo que no sirven o que finalmente, aunque vayan adelante, se los quitan más adelante. Pero pese a todos esos obstáculos, casi ninguno piensa en regresar. Lisette y su familia se marcharon por temor a las bandas criminales de la periferia de Quito. Ahora su única opción es seguir adelante. Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes ha duplicado su población con la llegada de migrantes varados en este punto anodino del Istmo de Oaxaca. Es el nuevo embudo y el epicentro de la migración hacia Estados Unidos.